Este es el sitio de mi recreo. 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 Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiva y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos, allí donde me recreo. Gracias.